Llevo retrasando mucho tiempo algo que tengo que hacer Y es que en las redes sociales sigo varios grupos Las libreras de Salem, Tumbum Español, Comic en Castellano, Soñando con Publicar, La Cantera del Comic Club de Lectura Mi Libro y Mi Café, Red de Contactos para Dibujantes, La Biblioteca de los Peques Aviento de Cuento, Quien ha visto un camusete Mogollón de grupos que están metidos en el entorno de la ilustración, del cuento infantil o del cómic o de la animación Y resulta que no hace más que llegar a mis manos mogollón de cuentos y cómic Y no hago ni una puñetera reseña y eso tiene que cambiar Y voy a pensar con estos que tengo aquí aplazados que son Quiero ser como tú, de Cristina Olevi y Silvina Eduardo La Bruja Pampurrias, de Maricarmen Aznar y David E. G. Forbes Y Pau, con su cómic Babum Entonces me ha entrado una duda ¿Qué hago? ¿Soy un tío guay y bondadoso y hago una reseña en el que todo es buenismo y todo está guay y todo es magnífico? Está bien, porque la verdad es que son grandes trabajos de profesionales que admiro bastante Pero eso puede hacer que la poca gente, mi mamá, mi señora esposa y dos o tres taraos más Dejen de seguirme porque esto sea al final un poquito light, ¿no? Todo está bien, todo bonito, todo está chupi guay O, por el contrario, soy cruelmente sincero y digo exactamente lo que pienso sobre estas obras Es un enigma Y si me meto en ese campo de ser sincero, ¿voy a tolerar que los demás lo sean conmigo? ¿Podría intentar hacer reseña de mis propios chismes? ¿Seré terriblemente objetivo y chungo? Así que voy a recurrir, una vez más, por corbardía absoluta, a las redes sociales Por favor, decidme, ¿qué esperáis de mí? ¿Que sea sincero o que sea buenito y diga que todo es magnífico? Eso sí, no hay que confundir ser sincero con creer que tienes la razón Y que lo que dices es verdad ¿Dejaré de tener amigos? ¿La gente me escupirá por la calle? Son dudas que me corroen las entrañas Bueno, sea lo que sea, voy a dar una semanita para que me contestéis Y al final, lo que me digáis es lo que voy a hacer Y vosotros seréis los culpables Así yo dormiré bien por las noches ¡Ea! La pelota está en vuestro campo ¡Ea! 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 ¡